Juventudes Socialistas de Andalucía ha destacado en la Universidad de Málaga la importancia que va a suponer la bonificación al 99% de las matrículas universitarias para los estudiantes universitarios andaluces, una medida que para su secretario general y también responsable de Empleo y Relaciones Laborales del PESOE de Andalucía, José Carlos Durán, sitúa a Andalucía en la vanguardia de nuestro país y al mismo nivel que los países europeos más desarrollados en la defensa de los derechos de los estudiantes y la educación pública. Frente a los recortes en becas y la subida de las tasas universitarias del gobierno de Rajoy, Susana Díaz va a bonificar el 99% de las tasas universitarias a los estudiantes que aprueben. Por ejemplo, todos los estudiantes de quinto de medicina que hayan aprobado toda la asignatura el año anterior, que iban a pagar una media de unos 900 euros por la matrícula, van a pagar solo 75 euros, haciendo que Andalucía esté a la vanguardia de España y al mismo nivel que los países más desarrollados de la Unión Europea, defendiendo los derechos de los estudiantes y defendiendo una universidad pública y de calidad. Según palabras de Durán, esta es una apuesta más del gobierno andaluz, que entiende la educación como un derecho fundamental, que ayuda a desarrollar el resto de derechos y un arma poderosa que hace que tanto hombres como mujeres, a través de su propio esfuerzo, puedan salir de situaciones de exclusión social o de desigualdad. El responsable socialista ha afirmado que mientras el Partido Popular pide a la Junta que bonifique el 99% a los grandes capitales, Susana Díaz bonifica a estudiantes. Frente al Partido Popular, que está pidiendo la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones, que solamente lo pagan las clases altas y los grandes patrimonios, en Andalucía ya estamos bonificando el 99% de las tasas universitarias para que todos los jóvenes, independientemente del nivel de renta que tengan su familia, puedan estudiar y llegar hasta donde ellos mismos deseen.